Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores. 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 ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Impresionante la jugada! ¡Despeja al centro del campo! ¡Vamos! 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 Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. ¡Y juegan hacia adelante! Jorge Torres Nilo ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Atlas Mantienen una buena posición del balón Pero siguen sin llegar a concretar algo Reyes ¡Qué gran jugo de piernas! Reyes Atlas ¡Aún tiene que tirar a portería! Baeza Y ahí va una pelota larga Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Pase largo hacia el frente ¡Eso es posición inadecuada! En esta ocasión levantaron la bandera ¡Qué buena jugada! 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 ¡Vaya abuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Reyes ¡Qué bien la paró! ¡Esto se llama magia señores! ¡Qué desborde! Jorge Torres Dilo Jorge Torres Dilo Baeza ¡Vaya abuelo! ¡Qué malguinha señores! ¡George Torres Dilo! ¡Qué una jugada! ¡Qué largo trazo hacia adelante! Se emplea a fondo en el costado Ha encontrado el espacio en la banda Pone el esférico por abajo Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Un pase fuerte hacia adelante Y acá viene el pase largo al espacio Último recurso defensivo pero con eso basta La centra Arriba de puños el guardameta Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás Decide ir largo ¡Qué desperdicio! Baeza La maneja en largo Su pecado es la falta de creatividad Doctor, es un juego que no tiene pies Ni cabeza ¡Qué lindo espectáculo de pases! Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Desde ahí pueden vestir Aprovecha el espacio abierto ¡La tiene y se abre un espacio! Se emplea a fondo en el costado Siguen sin conseguir el despeje correcto Hugo Nerbo Le envía larga La mueve a su derecha Y va para adelante Cuidado que esta es muy buena Se tropieza La mete por ahí Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego Señor García Señor Martinoli Este equipo es como usted Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros Los dos equipos tienen mucha tarea Ante el empate a cero Con momentos de estancamiento Pero para nada ha sido un partido aburrido Aquí vamos de nuevo Un partido trabado hasta ahora A ver si cambian las cosas Jugaron un poco retrasados Hugo Nerbo Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Listo para la entrega! Valver Huerta La saca de ahí La patea hacia adelante Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo Un pase fuerte hacia adelante Reyes Y ahí termina todo Y levanta la bola Los defensas hacen su trabajo Y aleja del peligro ¡Qué jugador madre mía! Buscan hacer daño por la banda ¡Gran oportunidad! ¡Gran oportunidad! Busca su delantero Vaya partido cerrado Apretado Nublado El que estamos viviendo ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juegan? Quiso abrirla Pero mejor ni comentar el pase Nos quedamos callados Va al flanco del adversario Va al flanco del adversario Empezó bien Pero hasta ahí llegó ¡Acaban con el impacto! Por un momento Todos aguantaron la respiración Buena determinación Presionó y presionó Hasta que forzó El error del rival La maneja en largo Aprovecha el espacio abierto ¡Qué bien la paró! ¡La tiran al medio! Saque desde la banda Abra un cambio Y mientras El balón no se pone en juego ¡Está buscando penetrar! ¡Se pega la banda Y llega la pelota hasta él! ¡Diabros! 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 Tiene mucho espacio por delante Y va para adelante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y juegan hacia adelante ¡La recupera! Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Milagroso aumenta Le llega directo al balón ¡Avanza con fierraso descomunal! ¡Qué buena! ¡Buen atajado! ¡Creyó que le había tomado La medida al portero Pero estaba totalmente equivocado! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Va hacia el centro! Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen Tenemos dos cambios a la vez Será interesante ver Si estos cambios le dan otra cara al equipo La ha recuperado Esta va a ser su última Su última oportunidad Ambos equipos deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Se reanuda el juego Sacando de banda Tenemos otra modificación De forma consecutiva Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Ese balón cae justo en el centro Intenta despejar Y ahí va una pelota larga ¿Será que esa fue la abuela? Igual Y tienen una oportunidad Para definir Esta es la buena Fernando Navarro Atención que viene Una buena jugada La pelota va a la media cancha Buen despeje Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Hugo Nervo Busca su delantero Intenta filtrar Esto sí que estuvo Fantástico Puede ser la última jugada Hay que enviar el balón cruzado Recibe el pase Impacto al balón Y esta será la última acción En cuanto el silbato suene Todo quedará en empate Sin anotaciones Los dos conjuntos Han defendido con orden Y equilibrio Sin permitir que nadie Abriera ningún hueco En sus defensas Muy bien los dos porteros El empate demuestra Que ambos equipos Se bajaron la camiseta Solo por eso Me parece que fue Un despeje